¿Vale? ¡Vale! ¡Vamos! Mira, apunta aquí Mira, esto es la sangre del bogadante ¿Lo ves? Luego lo meteremos en la plancha ¿Vale? ¿Qué le ha pedido a este? Unos ruso ¿Vale? Este es bueno Y las patas aparte, porque la pata cuesta más de cocer Ah, bueno Un poco Un poco Un bogadante de 2 kilos ¿Dónde ha salido este? ¿Saca? Sí